Pues nos enteramos, Marco Antonio, que en Tamaulipas el nuevo delegado de Morena dice que Eugenio Hernández no puede ser candidato al Senado bajo esta condición de coalición. A mí me parece que ahí está esta pequeña trampa retórica porque dice como está ahorita. No quiere decir que no vaya a ser. ¿Cuál es tu opinión? Es casi un hecho, dan casi un hecho que Eugenio Hernández va a ser el candidato del verde ecologista. Hoy vimos a Manuel Muñoz hablar en público, se movió pronto, le urgen votos al verde por aquello de que lo puedan nominar candidato a diputado por la vía de esa plurinominal. Y creo que nadie como Eugenio le podría acercar tantos votos a ese partido que ha funcionado tradicionalmente como una comparsa de los partidos en el poder. Lo que dice el delegado de Morena es una realidad. Hoy Eugenio Hernández Flores no puede ser candidato por esa coalición, la cual también hay que tener conocimiento que solo la puede deshacer el mismo Morena. No es un gusto del verde ecologista, no sería un gusto del partido del trabajo. Si tomamos en cuenta que en una especie de junta de gobierno que se hace al firmar estas coaliciones, la comanda en un 60% Morena, el otro 20% lo tiene el verde y otro 20% lo tiene el partido del trabajo. Por lo que cambiar las condiciones de esos convenios solamente está en manos del partido del presidente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que Eugenio Hernández ya tiene la venia desde muy arriba para buscar ser candidatos. Y ahí nos podemos tratar de explicar un poquito lo que hace Mario Delgado en otras partes del país. Lo que comentabas al inicio de tu programa de Rommel Pacheco cuando dice hay que robárselos antes de a ver si podemos ganarles. Es una, parece una similitud con lo que ocurre con Eugenio Hernández. Eugenio, si nos regresamos a aquellos años cuando él era gobernador, tendrás que recordar aquel viejo video o llamada telefónica con el Vester Gordillo, donde le dice la ex dirigente de los maestros, le agradece todos los votos que le acercó a Felipe Calderón y luego un secretario de Comunicaciones y Transportes también le agradece y ambos coinciden algo. Parece que se te pasó la mano. Y bueno, lo decían porque aquella elección del 2006, la ventaja fue de doscientos sesenta mil votos, si mal no recuerdo, a favor de Felipe Calderón, que fueron los que se dieron en Tamaulipas. Entonces Eugenio Hernández le representa cientos de miles de votos a esa coalición de Morena, el Verde y el PT, en el entendido de que van a ir con la misma candidata a presidenta de la República. Están siendo pragmáticos, están portándose de una manera donde le dan a entender al ciudadano que las ideologías han quedado atrás para tratar de vencer a un enemigo común. Y que es un enemigo común de Eugenio y de la coalición de Morena en este momento y del mismo gobierno estatal, por si lo queremos agregar dentro de la toma de decisiones, un enemigo común es el cabecismo. Y Eugenio podría quitarle el segundo lugar al cabecismo y quitarle muchos votos al cabecismo para tratar de que sus aspirantes por las vías pluris o por las vías de primera regiduría, segunda regiduría, también se vayan quedando en el camino, se vayan quedando fuera de la jugada. Parece una jugada inteligente. Lo que parece no tanto es cómo se está comportando Morena en el Estado. Hablan, 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 parece que cada ocurrencia la quieren hacer una declaración y en ese sentido generan falsas expectativas o le dan armas al cabecismo para atacar nuevamente al exgobernador Eugenio Hernández, sin entender que ahí se les van votos o se les va la, o ponen en, a la ciudadanía en un entredicho si, si va o no va y, y esa, pues esas dudas le generan también perder un poco en el atractivo electoral. Eso por el lado de, 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 de Morena, Marta Luísa. Permíteme tantito, Marco Antonio Vázquez, para escuchar esa grabación histórica entre Eugenio Hernández Flores y el Bester Gordillo, que hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador la recordó. Vamos a escuchar porque la nueva versión de la gente cercana, Eugenio Hernández Flores, es en el sentido de que él no habría dicho nada, que él nada, él nada más escuchó, que no hay ningún acuerdo, ningún nada. Vamos, permíteme un segundo para, este, ponerle. Le hablaron, pero se les ocurrió agradecerle nada más. Sí, a ver, vamos a escuchar por aquí. Permíteme tantito. Ándele. Sí, sí. El número de la onda, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es la cifra, el cuarta, de los que nos está en cuenta tiene, por una red que armamos todo el país. Ándele. Y encima, de 6.364 cuestionarios, apenas llevamos, de 14.000 llevamos 6.000, perdón. Ajá. Y vamos así, 34.1 pan, 22.96 tri, 33.68 PRD. Ajá. Ya se cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Así es, maestro. Hay que saber cómo actuar. Y así se viene ya la decisión de fondo. Porque la información que hay acá, en los espacios de nuestros amigos. Ajá. Ya estamos juntos. Así es. Es que, en la Cipa y Coahuila, están con todo por el PRI. Ajá. Y, andan, van a hablar, y entonces, si ya hablaron. No, 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 no. No vale más que ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan. Para vender lo que tengan. Para vender lo que tengan. Sí, en peligro. Sí, ya se cayó, ¿eh? Sí, sí. No, no, eso nos queda muy claro, ¿eh? Entonces, mejor, si es, no sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? O para no quedar mal, ¿eh? Sí, sí, yo creo que va bien. Vamos a necesitar ahorita todo el voto ciudadano. Ajá. Pues ahí está, recordando un poco, Marco Antonio Vázquez. Pues, bueno, el ex gobernador no dice nada, ¿no? Escucha a la maestra. Pero, al final, los resultados hablaron, ¿no? Al final, el resultado de aquella elección, al final lo que ocurrió en Tamaulipas con el Partido de Acción Nacional y Morena, que no pintaba en aquellos años en esta parte del Estado, pues señalan a cada quien o ponen a cada quien en su lugar. En ese sentido, igual hay que ser claros, Marta, son otros tiempos, hay que ser prácticos en el entendido de que los partidos políticos no tienen ideología. Si tú observas el discurso de la dirigente estatal de Morena, si observas incluso el discurso de los candidatos que ha tenido Morena, salvo el del gobernador Américo Villarreal, nadie hablaba de los neoliberales, ni de los conservadores, ni hablaba de la izquierda o la derecha. Entonces, ¿por qué es bien entendido lo que ocurre en estas partes de México? Muchos le llaman chapulineo, otros le llaman poca amor a los partidos políticos, el quitarse la camiseta como se quitan otras prendas del cuerpo. Pero lo que sucede es que los enemigos son casicazgos. En esta región, el cabecismo quiso hacer un casicazgo, lo quiso hacer a base de códigos penales, a base de amedrentar, a base de someter personas, y la ciudadanía no se lo permitió. Pero el tiempo de Eugenio Hernández era hacer casicazgos a base de dinero, a base de convencer personas por otras vías más pacíficas, e igual se cambiaban de camiseta como cambiarse de otra cosa. No sé si recuerdas una plática ya del alter ego, del ex gobernador, del ex subsecretario, del gobierno, dirigente, el PRI, dirigente del Congreso, Ricardo Gamundi, donde presumía, ponía la mano y ponía aquí a los dirigentes del PT, del PRD y de todos los partidos que había y decía, míralos, aquí los tengo comiendo en mi mano. Y se los decía enfrente, se los decía a todos ellos y los, no sé si sentían alguna pena esos dirigentes, que todavía andan algunos por ahí, pero se reían y se carcajean todos. Hoy la política es más práctica, es más de a quién le tenemos que ganar y cómo le podemos ganar. Y creo que el proyecto de Eugenio Hernández, que es obtener un fuero para salvar algunas cuestiones, algunos asuntos legales que tiene ahí encima, lo puede lograr ayudando al proyecto de Claudio Chayván y ayudando al proyecto de gobernar, de alcanzar la gobernabilidad, y con mucha fuerza en Tamaulipas también, Marta Oliva. Así es, así es, pues esto y más veremos en los próximos meses y vamos a ver en esta determinación. A mí me parece, algunas predicciones y algunos números señalan que a pesar de todo, que a pesar de todo, la popularidad o el carisma de Eugenio Hernández Flores rebasa en mucho a la candidata de Morena, Olga Sosa Ruiz. Vamos a ver, vamos a ver ya que... No, no lo quieras explorar después con el J.R. porque va a estar el asunto peor, ¿eh? Sí es una probabilidad que Eugenio Hernández les gane la elección a Morena y al partido del trabajo. Esa es una probabilidad bastante alta que puede ocurrir y más si la fórmula es Maki Ortiz. ¿Por qué? Porque la doctora tiene su nicho y tiene su fuerza en Reynosa, que es el municipio más poblado del estado, más lo que se le pueda presentar o se le pueda agregar de los anticabecistas que supo aglutinar en su momento. Sí es una fórmula muy fuerte la de Eugenio y la de Maki Ortiz, una fórmula tan fuerte que le puede ganar a Olga Sosa y al J.R. si es que los confirman como candidatos. Lo que tenemos que observar después de eso es que si el gobierno o Morena o el poder los deja competir, la competencia sería entre ellos. Entonces, ocurriría lo que realmente quieren, que es borrar al PRI y al PAN del mapa electoral y lo harían sobrados. Lo harían hasta como para quitarles las 43 presidencias municipales y todo el Congreso de Tamaulipas, Marta Oliva. Así es, pues veremos, veremos y escribiremos y comentaremos aquí, Marco Antonio Vázquez. Gracias, gracias por tu aportación. También, igual es importante, Marta Oliva, poner una alerta en lo que está ocurriendo con el tema de Cabeza de Vaca, ¿no? Hay que recordar cómo opera Cabeza de Vaca y lo que está haciendo hoy es exactamente lo que hizo previo a su campaña de gobernador. Hacer escándalo, llamar la atención sobre todo mundo. En aquel tiempo el gobierno de Gidio Torrecantú se prestó a su juego. Cuando él estaba muerto en las encuestas o estaba muy abajo en las encuestas, lo revivieron precisamente con temas como las cartas de residencia y esos temas que electoralmente hoy, Marta Oliva, no significan absolutamente nada. Una carta de residencia para un aspirante a un puesto de elección popular la puede sustituir con un documento donde dice que el partido en el poder en el municipio lo está bloqueando y listo. Esos son temas, son imiedades que tendrían que estar analizando los operadores políticos porque parece que Cabeza de Vaca está haciendo campaña y otra vez está haciendo campaña gratis y otra vez se les puede montar a un segundo lugar o a una candidatura plurinominal y desde ahí agarrar nuevamente fuerza. Claro, sobre todo una candidatura plurinominal, ahora a mí me parece con todo este recurso financiero que tiene Cabeza de Vaca caer en errores tan básicos como inventar una carta a poder como lo de hoy. O sea, difundir un video del año pasado. Es decir, a mí me habla eso, Marco Antonio, de una desesperación total, o sea, lograr la candidatura plurinominal a como dé lugar. Desde el punto de vista que se le quiere ver, Marta Oliva, yo lo veo, por ejemplo, que está haciendo un escándalo y que está jalando reflectores y que otra vez está colocándose donde él quiere. Ah, acuérdate lo que dicen los clásicos, miente, miente que algo quedará, pégale que algo quedará. Y eso es lo que él está haciendo, miente, golpea, se hace la víctima. Y en este ambiente político que tenemos desde hace mucho en este país, un ambiente de polarización, un ambiente donde lamentablemente el ciudadano vota por los gobiernos o en contra de los gobiernos, el colocarse en un lado y colocarse de forma firme y luego apoyado con una serie de eventos y de golpes mediáticos, al gobernador le sirve. Acuérdate que a los políticos con que los mencionen es ganancia. Así es, pues estaremos muy al pendiente de todo esto que suceda. Por lo pronto ya se robó los reflectores, aunque sigo pensando, se los roba, pero para todo lo negativo. O sea, sí está acostumbrado a robar, está acostumbrado a robar y con lo que quede es bueno, ¿no? Híjole, pues veremos, veremos, Marco Antonio. Gracias, gracias por estar como cada viernes con nosotros. Buenas noches.